Ya estamos grabando? Si ya estamos grabando Principalmente este video se está haciendo Porque este Se grabó un video verdad? Se compartió un video apenas Que es de doña Cici Lamentablemente pues ella tiene una enfermedad muy grande Este le dijimos que Pidiera sus exámenes que ya hizo Para porque este Al menos verdad yo quiero Apoyar a Ana y quiero rehacerle De nuevo los exámenes porque a donde ella la llevaron No le hicieron los exámenes necesarios Pero ella necesita esos exámenes Que ya tienen para no rehacer los mismos Y cada uno cuesta 250 Entonces En esta ocasión ahorita lo que estamos haciendo es Esperando a Romario ya es algo tarde Este la una señora Nos La señora nos llamó verdad que es conocido Ajá Entonces estaba diciendo que está un poquito malita Pasamos a verla acá Este le dije a Romario también Que viniera y que grabara Este caso también Por el sentido de que Este Queremos ver si se llega a hacer la operación Va Porque la operación dice ella que le sale Bueno le dijeron que es en 13 mil No nos consta Puede que sea más caro Puede que sea más barato Pero ya le dieron una idea a ella Que es de 13 mil Que sale Entonces algunas personas Que justamente Este Se están comunicando Ahorita en estos momentos Que se están viendo este video Están preguntando Que quieren ayudar No puedo decir que llevamos una cantidad exacta De dinero recaudado Porque en mano no tenemos nada Entonces algunas personas llamaron Pidieron información De que quieren apoyar En mano lo que puedo decir Que tengo 50 dólares De una persona que ya se comunicó Y depositó por Paypal Entonces son 50 dólares En lo demás Verdad Pues está en Digamos en plática Y con deseo de ayudar a la persona Entonces la intención mía muchachos Es de que Una vez con los gemelitos Verdad Este Se hizo lo mismo Realmente pues Yo vi la La historia Verdad De los gemelitos Que solo un grupo Pues no lo puede sacar adelante Y menos el grupo actualmente Que tenemos Digamos Bueno el canal Verdad Actualmente Que tiene poco Digamos Como seguidores En ayuda Entonces Soy consciente Verdad Que el canal de mi hermano Pues tiene más Puede llegar a más Personas La historia Exacto Entonces yo le dije a él Vinabo Sería que me puede hacer un favor Este Anda Toma este caso Le dijo Grabalo Compartilo Para ver si logramos Recautar algún fondo Tan siquiera Para dar el paso Verdad De apoyarla Entonces Para mañana Hoy no Verdad Hoy No va a ser Digamos Bueno en el siguiente video Verdad Ustedes ya van a poder ver Que la vamos a sacar Ahorita ya está durmiendo Si no estoy mal Verdad Está durmiendo Le vamos a dejar cena Le vamos a dejar algo de tomar Para que ella no tenga pena En la noche Tal vez ella se duerme Para que el hambre No le afecte Porque cuando no hay nada De comer Si te dormís El hambre no te afecta Entonces Romario debe estar llegando Aquí como entre unos Cinco o diez minutos Porque él venía Yo venía del pueblo Verdad Y él venía para acá O sea que nos íbamos a encontrar Aquí Si no es que llega allá Verdad Pero si ya me dijo Que estaba como a quince O diez minutos De estar llegando Entonces Para las personas Que les conmovió El caso De doña Sisi Pues se les agradece Mucho Verdad Por el apoyo Que han Que han querido brindar Verdad Porque si Se necesita muchísimo Entonces Igual a las vecinas Verdad Que le han apoyado También les agradecemos Bastante En un ratito Que venga Romario Vamos a seguir Grabando Vamos a seguir Ahorita vamos a ir a mostrarle A ella Que si de verdad Está durmiendo Para que Bueno Andamos solo Porque si vamos Todos Hace un montón De ruido Vamos solo Nosotros Pasemos allá Adelante Con ella Nada más Para que Se vuelte a regresar Bueno Se ven ahí Con cuidado Ojalá que ven aquí A tiempo Para que No se agarre Justo la tarde Ah si Porque ya salgo Tardecito Ajá Este Mañana También se le va a estar Traendo a ella Sus 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 zapatillas La ropa Que se le prometió Este Algunos Viveres También Y también Se le va a traer Este A Cualquier medicina Que ella necesite Verdad Entonces La intención Es Despacito La intención Es apoyarla En algo Porque mira Yo te voy a ser sincero A mi me da Como te dijera yo Tristeza Y unos nervios Vamos de que se le llega A reventar El estado Porque yo lo toque Mira Ya no se siente Como que Se une Listo La piel Mira Se siente Como que Si la haces Con la uña Es como un globo Bien inflado Como si ya no da más La piel Verdad Si Entonces Yo sé que Hay mucha gente Que ya se comunicó Para querer apoyar Y yo confío Verdad Yo al menos Voy a dar los pasos Necesarios Que es Hacer los exámenes Que faltan Porque si faltan Como cuatro exámenes Todavía que hacer Donde ellos lo llevaron Pues no es una clínica Digamos privada De buena calidad Es una clínica privada Pero así Donde no tienen Todo lo necesario Verdad Como donde nosotros Lo llevamos siempre Entonces nosotros Vamos a llevarlos allá Allá nos van a decir Todo Entonces Vamos a correr Con los gastos Verdad Tantiquera De los exámenes Y si mucha gente Se nos une Bueno Gracias a Dios Verdad Hay gente Que se ha unido Verdad Por lo menos En preguntar Entonces Preguntar Es como una intervención Y es como un paso Porque hay veces Que ni preguntan Así como mañana No le podemos Tener su comidita Aquí en Torre También No Se había después De los exámenes Digo yo Horecita Hoy Está durmiendo Con todo el permiso Con todo su respeto Con todo su respeto Pero es que Es por compartir La historia También Despacito ¿Qué tal? Buenas tardes ¿Estás descansando? Sí Tenía un poquito De grifes Ah Dios Sí Sí Pues aquí Estamos por aquí Visitándolo Un momento Ah Sí Pues Buenas tardes ¿Cómo se mira? Sí Sí Buenas tardes Yassisi Buenas tardes Yassisi ¿Cómo se ha sentido Yassisi? Tal vez por el Tiempo de trato En su lima Le dio un poco de calentura Ah Le dio calentura Ah Bueno Oh Así Ah Bueno Número de teléfono Porque ella se quiere Reunir a ustedes Ah Bueno No sé si ustedes Conocerla Bien Porque aquí Lo importante Es tener más personas Conocidas suyas Para que por si acaso Se logre hacer algo Con usted Porque ella lo que quiere Dice que Que se vuelve Ah Sí Pues No se hagan Con su número De teléfono Para que Se quita Conocida Ella ya no sabía Que estaba Encerro Ah Bueno ¿Puedo abrir aquí? No pasa nada ¿Puedo abrir aquí? No pasa nada 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 Es algo así Como noticia ¿Verdad? Ay 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 No somos noticia Directa Pero si es casi similar Entonces me dijo Que ella pues Yo viví mucho tiempo Ahí con ellos Y ellos me tienen Mucho cariño también ¿Y de dónde son ellos? Son de aquí De Patuluna Ah Son de Patuluna Sí Son apellido Mayorga Son apellido Mayorga Ah bueno Entonces yo le conté De ustedes Que buenas De que ustedes Han sido unas Unas buenas personas Que me vinieron A ayudar Me vinieron A apoyar Y yo le agradezco A Dios Todo eso Que estas personas Sean tan buenas Por esta operación Que necesito Entonces ella dice Que va a reunir El dinero Que van a reunir El dinero Me dijo Que no me ponga triste Que primero Dios Todo va a salir bien Me dijo Y como a mí Me habían dejado Una receta De medicina Y yo no podía Comprarle Los que Los que me sacaron Los exámenes Son los que Se llevaron La receta Pero ya no me lo compraron Y ella Entonces Nosotros lo que venimos A hacer hoy Es que como Nosotros somos personas Que tratamos de apoyar De esta manera Pero le pedimos A otra persona Que hace lo mismo Para poder recaudar El dinero Y esta persona También la va a entrevistar Que es mi hermano Ella va a atravesar Y también va a compartir Eso Para que lo Venga Y así me dijo Ella también Pensando De ella Miren Ah puede pasármelo Así Una vez Lo guardo Que ella me dijo Que se los diera Para que Ella también Los va a apoyar Me dijo Que no tengan pena Y ya con unos 20 Tantas personas Ese dinero Se va a unir Ah se va a unir Pero miro Dios Me dijo Ella vino ayer a verme Y pues Si me dijo Ella se sintió triste Al verme así Y pues Que no es fácil Bueno A ver si hasta nosotros Nos sentimos triste Por usted Imagínense Si Es que la gente La mayoría de personas Dios mío Yo me imagino Que da miedo Que eso pueda reventar Bueno A mi me da nervio Fíjese Y miedo Que eso pueda reventar O no sé Sí Porque por eso No puedo hacer Mucha fuerza Ni caminar Para nada Bueno Desde hace un momento Entonces Doña Sisi Hoy te vamos a venir Vamos a platicar A ver Por aquí Entonces Este Cachira Entonces Aquí tenemos también A Romario Que como estaba comentando Yo les pedí el apoyo Para que Se pueda Así como lo hicimos Con Con Este Con los gemelos Verdad Porque realmente El apoyo de ellos Fue bastante Buenas tardes a Mario ¿Qué tal? ¿Sí? ¿No? 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 No Vaya entonces Este Él ahorita va a hacer El video Va incluso Lo va a subir Antes que yo Porque Este Yo todavía Tengo otros Ahí Programados Entonces Con el desexpress Porque sigamos Por la ocasión ¿Va? Entonces Ahí ya Cuando aquel Ya listo Y está listo Pues comienza Nosotros Vamos a terminar El video Cuando aquel Ya termine En algo Sí ¿Vale? 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 ¿Vale?